Y con Rodríguez, con amor, con amor Amor soy, mamor soy, religenciano muchachos, cantos y aquí La Mega Mezcla con el Gigante y Chayaneo de 97.9 de la Mega Tú te fuiste de mi lado Prendiendo, prendiendo, dice Entenderlo no he podido, si yo nunca te hice daño No entiendo por qué Tú te fuiste de mi lado No hubo motivo Si yo todo te lo he dado Te di mi vida y mi alma entera Te di hasta la sangre de mis venas Te di mi cuerpo y toda mi existencia De mí no queda nada, 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 nada Te di mi vida y mi alma entera Te di hasta la sangre de mis venas Te di mi cuerpo y toda mi existencia De mí no queda nada, 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 nada Vamos a calentar esta vaina Tengo razón Porque te fuiste de mi lado Porque te fuiste de mi lado Motivos en mi no Ay si, mejor ahí, mejor ahí Si yo todo te lo he dado Te llevaste todo de mi vida Maldita No dejaste nada, 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 nada Creo que pagaré yo con la muerte No sea mala, 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 mala Te llevaste todo de mi vida No dejaste nada, nada, nada Creo que pagaré yo con la muerte 800 gente No sea mala, 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 mala No sea mala Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Llegaron de ellos Para ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las carras del amor Y se perdido Sin luz, sin decisión, perdido Llegó dicha Iván a la casa Ahorriendo como un robo herido Desesperado y sin razón Percido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Que nada estoy pagando El haber traicionado Su mamaceta El amor que me daban por un Bendita pieza, caray Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extra... Ya estaba viendo Ya estaba viendo Tengo de ganas Por volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Me estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Bueno, hay pánico Hay pánico Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo De un arrepentimiento Si... Tepo bebé, señores Tepo bebé, vamos arriba Puedo pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Prima de él Dicto Star Te digo que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar Palabras necias Que se escaparon De mis labios Hoy se devuelven Haciendo blanco en mí Con un demente Te hice daño Pero la verdad No quise hacerlo No No, no, no ¡Hey Santana! Te juro que Amar demasiado No podría A la gente aventura Aquí ya A la gente aventura Ya se acabó eso La vida mía Se me ha escapado Y sé ¡Legarse a foque! Sé que no vendrás Más nunca Mi amor Y se me parte el alma Se disluye mi vida Al pensar que no tendré jamás Tus caricias Que cruel mi destino Siento que me muero Y mientras más me ignora Más siento Que te quiero Sé que no fui bueno contigo Sé que maltrate tu inocencia Te harán los pagos caros Jamás había llorado Yo lloro por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener ¿Para qué quiero tu perdón? Bueno, hay pánico Hay pánico Tú sabes que temprano Le pregunté a la gente Que cuáles canciones le gustaban Y algunas de las que me contestaron Son estas que estamos tocando Y en ella dice Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando te revieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que me mirabas Todo fue tan tierno Nunca la olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? Y acá te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime que opinas ¿Crees que existe el amor A primera vista? Vamos a ver Rafa esta noche señores Yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O sea alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo va a robar Y esa eres Y esa eres Tu Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Me encanta esa vaina Me encanta Voy a saber Cuántos días más Llorar y llorar Ay Amor Bueno, hay pánico Terminada Hay pánico No hagas más grande Éramos 1221 personas Conectadas rapiditos Gracias señores Ese adiós Que se acerca Y más Más y más Con la oscuridad Y la culpa La tengo yo Por no saber Amar Cuántas noches más Sufrí, sufrí Ay Amor Termina ya No seas tan cruel Si al fin Adiós Estoy consciente Desde pequeño Ya no debo Quererte más Más que nadie Lo sabes Tú Tú y yo Y nadie más Esa vasita Te vas A ir Un día Serás El más triste De mi vida Cuántas noches más Me quedo de ti Ay Cuántas noches más Me quedo sin ti Porque te juro Que voy a ser feliz Ay Como nunca lo fuiste Yo no sé Lo que pasa contigo Y ahora quieres irte No quieres estar conmigo Oye Llegate a país Se van a estar pegados Mi corazón Si siempre estoy contigo Siempre te doy cariño Con mi bota Durango Para Washington Porque ahora tú Tú dices que te vas Que todo terminó Que me vas a dejar Ay No te vayas Ay No te vayas Ay No te vayas Corazón Y mi vida Yo te la doy Para siempre Te la entregaré Ay Ya Ya Para Yo te juraré Nunca Nunca Te abandonaré ¿Qué será Lo que de mí Tú sientes Esto es para nosotros Pobel Juca Y de repente Será que ya Se te acabó el amor El amor que juraste Darme siempre calor Hoy se va Y ahora tú de mí Te quieres separar Que tú quieres estar sola Y me quiero olvidar Ay no te vayas Ay no te vayas Ay no te vayas Corazón Y mi vida Yo te la daré Ay no te vayas Para siempre Excelente Claro Reynoso Ay no te vayas Madre Yo te juraré Ay no te vayas Nunca Nunca Te abandonaré El gigante DJ Aneodi Estoy intentando Construir mi nueva vida Sin tu amor Y he avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy Señores tenemos Casi 500 gente En YouTube Temprano También conectado Cuanto yo te quiero Bueno Hay pánico Y mucho Porque mi herida Está ligada Con tu vida Y aunque en momentos Te saco de mi memoria Yo no he podido Sacarte Esa baceta Es tan difícil Mamella Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica Que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica Que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Allá está casita Allá está casita Allá inicio Es tan difícil Déjame rogar por ti aunque sea la última vez Déjame siquiera un beso y guardaremos las distancias Aunque mueran las veces Llegó el Gabilán en la casa De tu piel Y acabó la magia entre los dos Debo aclarar que solo ha sido en ti En mi nada es más fuerte que este amor Que es mi fe y mi razón para Llevas llevándote mi volumen Arrancando la fe en mi corazón Y dejas nuestra historia sin final Sin nada que contarle al corazón Cuanto me duele escuchar Que no hay nada que decir Que ya se ha acabado el tiempo de este amor Que la flor se marchitó Y que el fruto no nació Van habiendo tanta vida por vivir Cuanto duele que te vas Cuando en mi creció el amor Tan inmenso como el verde azul del mar Cuando la mañana está a punto de germinar Tú me dejas en amanecer sin ti Bueno, hay pánico Hay pánico Estamos celebrando ya el fin de semana de mamá Este fin de semana es pa' mamá Y estoy pensando el domingo A regalarle los premios solamente para las madres ¿Qué piensa usted? Solamente para mujeres Bueno, el like para todo el mundo Pero los premios solamente para mamá Le estoy cocinando una vainita chévere Cuatro premios de cuatrocientos dólares Se puede O tres premios de cuatrocientos dólares Y también vamos a regalar fácilmente Dos televisores de cincuenta pulgadas Este domingo una edición especial Para las madres Así que pendiente Mañana ya voy a subir El flyer del post Si usted tiene que comentar Manito Iván en la casa Danny Versace Daris Nel el primito La Rosa Gumán Tenemos mil trescientas sesenta Y una gente pegada tempranito Vamos ya dice Medocina de amor Quiero de ti Que tú eres una mujer Que me puedes curar Y cáncer en loco Otro año pasó Uy, y el amor Y yo no quise el corazón Que me puedes curar Vamos señora Por el coronavirus Vamos Dándome tu amor La gente de YouTube Bueno Bueno, hay pánico Hay pánico Hoy se ve Esto va a parar Caprichón Si me dejan morir Mi corazón Mi corazón Y de mi corazón Que te guiaré Te guiaré Donde vaya mi amor Te guiaré Que no Que no El doré en todo De mi corazón De mi corazón Tu recuerdo de amor Me llevaré Con él Solamente Y quizás Me has loco De mi ser Medicina de amor Quiero de ti Mátame mami Que tú eres una mujer Me puedes curar Y cáncer en loco Sangre y papeleta El gigante DJ NLV Tú tienes un encanto Que a cualquier otro Eso fue todo lo que pidieron Temprano Ahí en el Instagram Estoy complaceando A la gente Hasta la madrugada Se han librado Yo pienso el vecindario Que yo soy un ladrón Esa voz lo quiero Dile que no soy un ladrón Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Droga Para todo se cuesta Entrar Porque temen que se la venga Algo se puede Algo se puede La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hay Para poder Para poder Hacia cabo Esto es rumbo Que en mi casa Esta noche El amo y tosique Pero por qué van a quedar Con los crisis Porque las Se me interrán Y me despreceré Voy a llegar Y siento Que soy el dinero Y todas las Poñuelitas Cuando se mantienen Saludos a los campesinos La gente De YouTube activa En breve llegar Los saluditos de YouTube Es demasiado Tenemos 600 Gente pegada De YouTube Heche a buen Guardan dos Dos Bueno Bueno Hay pánico Hay pánico Esta noche hay problemas Hola Renata Bichón Cece Cece Saludos Malajasá Un hombre oficiado hasta arroba Bachanda de guerra, Wilson Pero de guerra de amor Yo tengo muchos planes Para amarte vivir Y si algo no me falla Para ti conozco Al frente de tu casa Ponte una tiendecita Solo con el pretexto De poderte mirar Las cosas que tú compras Te las doy con cariño Yo sé que tú me pagas Con amor y algo mal Por restar esto Y vuelvo a quedarte Y en una bicicleta te llevo Todas mis cartas de amor Todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Me dijiste delante de tu viejo Tome ese tinto señor Tome ese tinto señor ¿Pero qué? ¿Pero qué? Me voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que sí es verdad Que tengo un mal Que se lo hace como una linda muchachita Que vive allí en una casita Que la receta me ponte en tu dirección Y así podré Y así podré Curarte de este dolor Y dejaré Y dejaré Y dejaré De ser un loco de amor Bueno La voy a seguir hasta el fin del mundo Y le voy a decir Mami Bueno Hay pánico Hay pánico Paso dos días soñando Pensando corazón De este amor Y de lo malo que está en la ciudad Porque te amo Y ni siquiera puedo verte Dulce amor Qué dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti mujer Solo le pido al señor Que se logre este amor Que se logre este amor Por favor Pero cómo va a venir una gente Que no hay colores Que dice así Guatemala Guatemala No hay colores Que no hay colores Que no hay colores 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 no Y una vida digna Digna para ti No te apures mi viejita Que yo no tengo billetes No te adelantes te voy a comprar esa casita Ese es el sueño de todo hijo Que Dios bendiga a todas las madres del mundo La gente de Guatemala, la gente de Honduras En la casa Sergio Vargas Yo sé que la distancia no te alejará de mí Decía mi madre al verme partir Y que tus 20 años yo los volveré a vivir Tus labios temblaban, no sé qué sentí Es la primera vez que te vas de mí Qué pena que tengo Es la primera vez que te vas de mí Qué pena y qué dolor, qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Padre mía, deja de llorar Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy en busca de mi porvenir Y una vida digna para ti Ay, 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 ay Vamos a recordar esta vaina, ahora dice así ayer La mega mezcla con el gigante Nuestro amor es una llama Que con nada ella se apaga Nuestro amor está inmenso Más grande que el universo Nuestro amor es increíble Imposible que se apague Nuestro amor va a ser eterno Cariño soy siempre tierno Nuestro amor lo vence todo Nos queremos de ese modo Monchi Capricho Como nuestro amor no hay otro Nos ha estado viendo loco Loco Nuestro amor es una llama Que con nada ella se apaga Nuestro amor está inmenso Más grande que el universo Nuestro amor es increíble Imposible que se apague Nuestro amor va a ser eterno Cariño soy siempre tierno Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvides de ti Oh, oh, oh Pero esta vez No se debe mentir No, 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 no De una promesa vivía Yo sé que Oye, qué lindo ese mariquito Pensando en un Fernando Villalona Dice Cada momento Hoy tropezando En el salón Y es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe Corazón Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás Olvidar Que te amé Como yo nunca Imaginé Estaré En tu piel Cada momento Donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Así, así Eterno A suspirar Que viva el rombo Carajo Que viva la música Llegó Llegó D.R. Beauty Llegó Nixon La Hockey La Imposible DJ Flash Engie Quirós María Querida Pin 809 Pin 809 La Rosa Guzmán Oye esa brilla Tantas amargura Tantas amarguras Que yo he tenido Y tantos insamores Que yo he sufrido He tenido que reír Queriendo llorar Y he tenido que fingir Que soy feliz Pero de ahora en adelante Ya no lloraré Me he propuesto cambiar mi vida Y ya no sufriré No voy a llorar No voy a llorar No voy a sufrir Y ahora en adelante Voy a ser feliz No voy a llorar Pero de ahora en adelante Voy a ser feliz Voy a ser feliz Y cantaré Y cantaré Y cantaré Y cantaré Y felices Señor Viva su vida Gracias a la gente Oye Isa La 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 El grito Me he dicho La luna La luna La luna La 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 Que tiempo eso ¿Eh? Como dicen No voy a llorar Pero que no, que no No voy a tocar, y ahora en adelante voy a ser feliz. No voy a tocar, y ahora en adelante voy a ser feliz. Venga, venga, chico. Vaya a boke. Oh, de la ley, de la ley, de la ley. Uh. La Gaisalcita sonó pila también, Toño Rosario, esa morenita. Ja, ja. La Mega Mezcla con el gigante. Cheyaneo de 97.9 La Mega. El sabor es triste. Ay, bebé, bebé, bebé. Mira cómo baila. El sabor es triste. Ay, bebé, bebé, loco. Mira cómo baila. Bebé, 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 bebé. 710 gente en YouTube cuando teníamos 60 cuando comenzamos, señores. Gracias a todos. Y salud por eso. ¡La vida! Taa-tah-tah-tah-tah Sha22 x1 Esa morenita, ay, me tiene loco Mira cómo baila, te pones del beso Es mi pa' bolita, que me tiene loco Mira cómo baila, te pones del beso Mírala, qué chévere, ay, cómo va De aquí baila, chequeala Ay, mírala, cómo se mueve De aquí baila, me la voy a llevar Mírala, qué chévere, me la voy a llevar Me la voy a llevar, me la voy a llevar Para el capital, para el capital Me la voy a llevar, para el capital Me la voy a llevar, me la voy a llevar Lo que tiene la televisión en la sala, todo volumen en la casa, gracias ¡Ja, ja, mambo! Es mi pa' bolita, mi pa' bolita Es mi pa' bolita, es mi pa' bolita Ahí está bonita Oh, oh, yeah Oh, oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah, 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 yeah Dale, mambo, Tollo Hoy sí Llegó Ivana Barrete a la casa, Ivana Barrete DJ Yosti Pichón Bueno, hay pánico Hay pánico Se la están pegando A mí me duele porque mi amiga está inocente De lo que está pasando A la mujer del amigo mío se le está Me give me A consigando A mí me duele porque mi amigo está inocente De lo que está pasando El chico no es mal Su pie de corazón Juega con el amor Sabe disimular Maldito soy indio, eres doña Su pie de corazón Juega con el amor Sabe disimular Cuántas veces le ha negado Cuántas veces le ha pedido el amor Sin darse cuenta que allá arriba la vigila Que en el libro de la vida está marcada su traición Cuántas veces le ha negado Te quiero Paralón Maldito soy indio, el amor Sabe en el apeguido, el amor Sin darse cuenta que allá arriba la vigila Que en el libro de la vida está marcada su traición Dice aquí en el YouTube, Daniela Santana, Beatball. Y yo lo conozco. Giovanni Gimane, la gente de Queen. De lo que está pasando, te pido la del mar, la fía del corazón. Juega con el amor, sabe disimular. Te pido la del mar, la fía del corazón. Juega con el amor, sabe disimular. ¿Cuántas veces le ha dejado un tejero? ¿Cuántas veces le ha vencido del amor? Si se te cuenta que hay arriba de mi vida, que en el libro de la vida está marcada su traición. ¿Cuántas veces le ha dejado un tejero? ¿Cuántas veces le ha vencido del amor? Si se te cuenta que hay arriba de mi vida, que en el libro de la vida está marcada su traición. ¡Vamos al mambo! ¡Oh, yeah! ¡Ay, yo! ¡Previviente en la casa! ¡Oh, yeah! ¡Cu forecast! ¡Cu course! ¡Cu ken happening! ¡Oh, yeah! Yo quiero entregarte con mi vida Mi canción, si no engaño ni traiciones Que hagan donar nuestro amor Si no engaño ni traiciones Para siempre ser feliz Dame, diablo, pero Tecachi la puso dura hoy Los live en Instagram, ahí mi madre Hoy quiero entregarte con mi vida Mi canción, si no engaño ni traiciones Que hagan donar nuestro amor Si no engaño ni traiciones Quiero ver los parties en la casa, los parties en la casa Quiero video, quiero video, repost Repost Cantemos por nuestro amor Brintemos por nuestro amor Ya, 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 ya El contemporáneo El contemporáneo Pampo 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 Ay, 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 ay Pampo Pampo Bueno, hay pánico Hay pánico Hasta la gente de la República Dominicana Santa Domingo, Santa Domingo, Santa Domingo Marito Saba en la casa Se le gusta el merengue Esa baila chico Vamos suena la baila de YouTube Porque está casi clipiando roja No me digan que está bajito ¿Qué quieren? Díganme, ¿qué quieren? ¿Qué quieren escuchar? Díganme ¡Ray Mambo! ¡Ray! 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 ¡Ray!